¿Cómo están? En TVTiempo.cl les damos la bienvenida para revisar el pronóstico del TVTiempo. Hoy tuvimos cielos despejados en la zona centro con 21 grados de máxima en Santiago. Eso sí, el sur tuvo nubes con chubascos desde Chiloé hasta Magallanes. Para mañana suben aún más las temperaturas en el centro, se mantiene nublado el sur y este frente que dejará precipitaciones aisladas a fines del día para la zona austral. Revisemos el detalle, la costa del tramo amanecerá nublado pero en Arikapa y Nacote y Tarapacá durante la tarde quedará parcial, mientras que en Antofagasta el cielo quedará completamente despejado. De nublado a soleado, la costa de Atacama al interior estará completamente despejado. La región de Coquimbo estará a pleno sol, aunque por la mañana podríamos tener algunas nubes en sectores costeros. La región de Valparaíso estará mayormente soleada con 24 grados de máxima en Quillota y 18 en Valparaíso. En la región de Ojigues tendremos escasas nubes. En el Maule variaremos de nublado a parcial y las temperaturas máximas bajarán un poco. Las regiones de Ñuble y Bío Bío tendrán cielo entre parcial y nublado. Y en la Rocanía el día pasará de parcial a nublado, pero fíjese, las máximas subirán levemente. En las regiones de los ríos y los lagos, aunque tendremos cielo nublado, las temperaturas máximas también se elevan un poco. Pero a fines del día, en el sur de la región de los lagos, comenzarán los chubascos junto a viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la zona austral, Aysén tendrá cielo nublado con chubascos aislados en la costa. Magallanes estará entre nublado y parcial con viento que llegará a los 60 kilómetros por hora. En nuestros territorios insulares, Juan Fernández estará con cielo nublado, Rapa Noy tendrá chubascos ocasionales y en el territorio antártico chileno esperamos nevadas débiles. Santiago amanecerá completamente soleado y con una mínima que fíjese sigue bastante baja, apenas 3 grados esperamos en el centro. Y por la tarde ingresarán algunas nubes altas, pero las máximas siguen subiendo y alcanzarán los 23 grados en quinta normal. En la proyección a tres días, el norte del país pasarán de nublado a escasas nubes en la costa y estarán mayormente soleados los valles. En el centro tendremos algunas nubes los próximos días, pero subirán las temperaturas máximas. Pero eso sí, el día domingo, al terminar el día, habrán chubascos en la región del Bío Bío. Y en la zona sur, el domingo esperamos precipitaciones para todo el tramo junto a fuertes vientos. Los días lunes y martes, los chubascos se quedan tan solos en las regiones de Aysén y Magallanes. Termina el TV Tiempo, pero antes de irnos, les recordamos que de lunes a viernes a las 19 horas no se pierdan el Gran Rojo, porque los mejores pueden ser mejores. Gracias por su sintonía, hasta pronto.